El presupuesto general del Estado para el año 2020 será de más de 997 mil millones de pesos. Así lo informaron varios ministros que forman parte del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Tenemos en directo a nuestra compañera Patricia Pérez con detalles. Buenas noches. Así es, Charis, gracias y muy buenas noches. Mantener la consolidación fiscal y entregar una cuenta gubernamental ordenada son parte de los objetivos de este proyecto de ley de presupuesto que supera los 97 mil millones de pesos y que fue presentado esta tarde por los ministros de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo y el director general de presupuesto. Este presupuesto nuevamente se incluye en los programas prioritarios que ha delineado el señor presidente en su gestión. Iniciativas nuevas que encontraremos en el presupuesto son limitadas. Reitero, el énfasis es darle continuidad y concluir las que ya están en desarrollo. Los funcionarios aseguraron que este presupuesto atiende las necesidades de la población a través del enfoque a proyectos sociales y que entre otras cosas busca aportar recursos para la ampliación del 911, construir la segunda línea del teleférico y continuar con los programas de asfaltado. Los recaudaciones van a disponer los suficientes recursos para cubrir el 100% de los gastos corrientes, incluyendo los intereses. Nosotros no vamos a tomar financiamiento como algunas personas quieren vender a la opinión pública sin validar las informaciones con los datos. Nosotros no vamos a tomar financiamiento para pagar intereses ni para pagar gastos corrientes. Luis Reyes agregó también que el proyecto de presupuesto contempla un incremento de 24 mil millones de pesos para el Ministerio de Educación y una partida especial para la Junta Central Electoral en caso de que no sean unificadas las elecciones en el año 2020. Nosotros tenemos que responder y asegurarle a la población dominicana de que se van a celebrar las elecciones y que nosotros tenemos identificados esos recursos para que no haya ningún tropiezo, ningún contratiempo para que la Junta Central Electoral pueda seguir con lo que es su plan de trabajo. La distribución de los recursos va de la siguiente manera. En políticas y proyectos, 100 millones de dólares para la construcción de la presa Montegrande. Se destinarán 8 mil 600 millones de pesos para la terminación de hospitales en construcción, mientras que el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública recibirán en conjunto un incremento de 8 mil millones de pesos. También la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibirá un incremento de 800 millones de pesos y el Seguro Nacional de Salud 720 millones de pesos. En resumen, para el Consejo de Gobierno, este presupuesto del 2020 mantiene controlado el déficit fiscal y además también garantiza la inversión social. De momento, Charis, es toda la información. Yo regreso contigo al estudio.